Música Una de las corridas de mountain bike más espectaculares de lo que queda del año se realizará en la comuna de Palmilla, específicamente en el sector de Vallehermoso. Esta carrera lleva por nombre desafío al límite de la ruta del carbón. Colchabu Aventura nació de la unión de dos primos, amantes de la naturaleza y de ese clima de montaña. Conjunto decidimos realizar la ruta del carbón, que se llama, de ese clima de Palmilla. Y consiste en una prueba de montaña, entre comillas, muy técnica, muy bonita por su paisaje, por su entorno. En donde ustedes van a poder llegar al límite de las comunas de Palmilla, aparte del hermoso paisaje que ustedes van a poder apreciar. Bueno, tenemos algunos auspiciadores, es una carrera súper entretenida. Como ya les había dicho, va a pasar por todo lo que son los senderos, los cerros de la comuna en sí. Y prácticamente esto se basa en parte de lo que se recaude. Vamos a destinarlo generalmente a la limpieza de lo que es el sector de Vallehermoso. Es decir, porque hay un sector que está sumamente contaminado, hay mucha basura. Y parte de lo que se recaude va a ir destinado a limpiar ese sector, más que nada. Esta ruta es de senderos vírgenes jamás corridos y San Vicente, es decir, el límite de las provincias de Cachapoal y Colchagua. Se va a realizar el 25 de septiembre en el sector del Huique, en la localidad de Vallehermoso, en el colegio. Esta actividad parte a las 8 de la mañana y va a culminar a las 6 de la tarde. Para los que conocen un poco de mountain bike, 8 de la mañana inscripciones, hasta las 10, luego comienza la partida. Y hasta que finaliza tipo 12, 1 de la tarde ya. Uno de los desafíos más extremos se realizará en esta zona. Por lo tanto, se extiende la invitación para este domingo 25 de septiembre en la localidad de Vallehermoso, Palmilla. Donde además habrán muchas sorpresas. Para todas las personas que no participan, va a haber una feria gastronómica en ese sector, en donde van a estar todos los artesanos locales, todas las agrupaciones de la comuna. Van a haber gente que hace vino artesanal, anticucho, va a haber comida, van a haber el Standard Valife, que les va a hacer exámenes a toda la gente de forma gratuita. Bueno, las inscripciones se encuentran en el Facebook o en el fanspage de Colchagua Aventura, que es la sociedad junto con mi primo. Ahí está la ficha de inscripción. Nos pueden visitar también a través del Twitter, del Instagram, Colchagua Aventura. Y también se pueden acercar a nosotros. Nosotros estamos todo el tiempo ahí en el sector del colegio, donde tenemos como nuestro centro de operaciones. Con Cristian, ahí nos pueden encontrar.